El Draft del Fútbol Mexicano 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 Pero con los precios que se están manejando Todo apunta, mi querido Pietra A que vaya hacia el mercado sudamericano A que en realidad las contrataciones O a Europa, como el centro delantero Que busca el América No llegue en este draft del fútbol mexicano El delantero extranjero que todavía Necesita Cruz Azul No llegue en este draft del fútbol mexicano La situación, por ejemplo, ¿no? Operación salida en el caso del equipo celeste Eso nos decía Ricardo Peláez Ahora estamos enfocados en tratar de dar salida A todos los jugadores Por ahí está la situación de que Julián Velásquez Vaya a Xolos de Tijuana Por ahí también había cierta parte de interés En Puebla y en Pumas O el caso, ya que se haga concreto ¿No? De Carlos Fierro para Monarcas Morelia Lo mismo Felipe Mora Me dicen que hay un tema ahí de dinero Con el representante Que es lo que ha provocado que el chileno No sea nuevo jugador de Monarcas Morelia El caso de que Tigres quiera a Raúl Ruiz Díaz Pero ya también la administración de Cemex Le ha dicho a la directiva A ver, Miguel Ángel Garza Está bien que quieras a Raúl Ruiz Díaz Perfecto que llegue el equipo Pero antes hay que vender a Ener Valencia Y reitero, con los precios que están escuchándose Dentro de las oficinas O las salas de negociaciones Se ve ahora complicado Por lo menos hasta este momento O que se tengan que bajar de precio Bueno, o los pantalones Mi querido León, muchísimas gracias De la fiesta De la fiesta De la fiesta no han dicho mucho León De la fiesta, ¿qué dicen León? Sí, la situación con Guillermo Cantú El director, secretario general De la Federación Mexicana de Fútbol Que ha confirmado que no habrá ninguna sanción Para los jugadores Porque estaban fuera de horario de concentración Del tri, tenían día libre Y dijo, bueno, esos son los riesgos de la libertad Pero cada jugador es libre de decidir Hacer con su tiempo lo que quiera Y ya hubo eco Por ejemplo, Manolo Lapuente Nos reconoció en una entrevista Que en la selección de 1998 Él permitía las fiestas Dice, incluso en alguna Invitamos a los directivos Aquí la situación es Y eso es lo que hablan Entre líneas Que no se haga pública Nada de eso Ahorita sacaremos la lista De quienes estamos Que no salgan videos Y también la situación De que no le falten el respeto Decía Manolo Lapuente A las familias A las esposas A los hijos Para aquellos jugadores Que están casados Que tienen familia Ese es un tema Y también decía Enrique Mesa Ahora que espera que esto Y este escándalo Que se está ocurriendo hoy En la selección mexicana Otro ex técnico del tricolor Una más al equipo Y puedan tener una buena Actuación en Rusia Gracias León Saludos Saludos Adiós León Están pidiendo prestado Llevar dinero Están ahí afuera Oye, pero Lo de Pizarro Lo van a usar para las deudas Ya pueden pagarle a los jugadores No Es que tienen otras muchas deudas Es el problema Lo de Pereira Lo de la A siete meses O como los habían dicho Tres meses Tres meses Tres meses Si me interesa Serán buenos chiquitos Vamos a la pausa Y venimos con más Tras la pausa En Calla Y es